Men espíritu, men espíritu, men espíritu Ven espíritu divino, manda a tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, donen tus dones esplendidos Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo Ven espíritu, men espíritu Ven espíritu Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que encuga las lágrimas y reconfortan los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento Ven espíritu, ven espíritu 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 y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.